Hola amigos, bienvenidos a AirBol. Yo soy el Dr. Luis Vázquez Bolaños, Alejandro. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan. Les quiero poner un caso para que conozcan el caso de un paciente mío. Está muy interesante. Iniciamos. Bien, es que hay un paciente que tenemos otros. Les va a servir como aprendizaje a los televidentes. Miren, él es diabético, tiene insuficiencia renal y por todas estas enfermedades que tiene, dejó de trabajar. Y es un hombre joven, tiene 47 años más o menos. Ya dejó de trabajar. Ya no puede trabajar. Ya se quedaron sin dinero, está muy enfermo el señor. Entonces ahora la esposa se puso, tuvo que no poder trabajar para sacar adelante de la familia. Y ahora lo que pasa es que la señora nos encontró a nosotros aquí por YouTube, desde luego. Y ahora ella lo llevó a él a la consulta. Bueno, ya le dijimos lo que tiene que hacer para mejorar la función del riñón. Y la señora se levanta muy temprano para dejarle los jugos que recomendamos ya hechos en el refrigerador. Y se los deja hasta con un horario, con una etiqueta y todo, ¿no? Muy, muy bien. La comida ya hecha. Él nada más tiene que servirse y comérselo. Y ya, está fácil. Ella se va a trabajar 10 horas al día. Regresa ya muy noche, muy cansada. Y aún así lo atiende, lo cuida, el enfermo. Y él no hace nada. Su única obligación es hacernos casos a nosotros y atenderse en cuanto a tomarse los jugos, dieta vegetariana, que es lo que le recomendamos. Y ya, es todo lo que tiene que hacer. No tiene ninguna otra obligación. Y no lo hace. Y el señor no lo hace. Fíjense, no tiene ninguna obligación realmente. Y ni siquiera eso tan elemental lo puede hacer. Porque a escondidas va a la tiendita que está ahí en la esquina y se compra unas galletas, un dulce, un café. Se compra cualquier tontería. Pero es por su propio bien. Si hiciera caso en la dieta, sería por su propio bien. Lo que no se da cuenta ese señor es el esfuerzo tan grande que está haciendo su esposa de levantarse a las 5 de la mañana. Estar una hora y media ahí en la licuadora, en el extractor, limpiando. No tiene ni idea lo cansado que es estar ahí todo el tiempo en la cocina. Es mucho más fácil darle sopas instantáneas. Ahí está ahí, trágate, ya me estás dando lata. No estés molestando. Eso es más fácil. Y destapar un refresco que anda exprimiendo las naranjas. Sí, toma. No, ahí está tu cerveza. No molestes, ¿no? Muérete pronto. Es muy fácil eso. Pero esa señora sí lo quiere. Esa esposa sí lo quiere. Busca su bienestar. Se levanta muy temprano para trabajar. Trabaja todo el día. Es una señora admirable. Él no. Ella sí, él no en este caso. Y yo me pregunto, bueno. ¿Qué le pasa a él? ¿Por qué? Sí sé por qué. Está deprimido. Ese señor está completamente deprimido. Necesita con el psiquiatra para que lo oriente, para que exponga sus frustraciones. No sé, realmente no sé bien la solución. Pero sí sé que tiene que ir con el psiquiatra porque está deprimido. No es normal. Ese señor no se quiere curar. No quiere mejorar en su salud. Pero al menos me parece lo más humano que ese señor tome en consideración el esfuerzo tan grande que hace la esposa. Oye, y lo digo porque la otra vez fue a una consulta y entonces me dijo la esposa. Ay, doctor, fíjese que mi esposo no. Mejoró muy bien al principio. Ya ahorita ya no está mejorando tanto. Hasta se está hinchando. Yo me quedé pensando, ¿por qué se está hinchando? ¿Qué le dimos mal? No, se lo dimos bien. Y ya después le pregunté al señor, le pregunté, le escarbé, le escarbé, le escarbé. Y me dijo, bueno, es que también a veces me voy a la esquina a comprarme un churro, unas donas o algo. Cuando alguien dice a veces es que es casi diario. ¿No? Y la esposa se le quedó viendo así. Entonces vas con don Manuel a comprarle galletas. Pues sí, a veces. A veces es diario. A mí que no me engañen, ¿no? Y obviamente pues no. Y ya luego la esposa dijo, ah, con razón. A veces yo llegaba de trabajar y me encontraba un jugo. No tocaste. La ensalada que te dice no la tocaste para nada. Pues sí, te ibas a comerte ahí tus galletas o una hamburguesa o algo. Y me dijo, ya después la señora, lo sospeché, pero pensé que se engañó ella sola, ¿no? Pues ella en su buena fe, en su gentileza, tal vez hasta inocencia un poco. Pero pues así somos muchas personas. Yo lo que le recomendé a la señora, le dije, mire, tiene que hablar muy seriamente con su esposo. Si el señor realmente quiere mejorar su calidad de vida, entonces sí, siga lo trayendo. Y obviamente van a gastar dinero, pero va a haber una mejoría, va a funcionar, está bien. Y él tiene que comprometerse a hacer las cosas. Pero si no, si él no quiere hacer el tratamiento, entonces no lo lleve a consulta. ¿Para qué gasta dinero? No tiene caso. O sea, ni siquiera yo me siento bien haciéndome tonto y decirle, oh, sí, 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 toma estos jugos. Y yo por acá adentro, pues no lo va a hacer, ¿para qué? Que, adiós, ¿no? A mí qué me importa, ya gastó, pues es problema de él. Yo no soy así, no somos así nosotros. Pero yo le dije a la señora mejor, hable con él seriamente. Si él lo va a hacer, maravilloso, aquí estoy. Si no lo va a hacer, también buena decisión, está bien. Que busque atención a otro lado, no hay ningún problema. Pero que decida si quiere ese tratamiento para que gaste, ¿no? Y si no, que no gaste. Porque además la señora, pues, trabaja todo el día, ¿no? No saben lo difícil que es eso. Pues esa es mi recomendación. ¿Algo que les quieres decir, Ale? No, pues, pero para que no lleguen a ese punto de estar muy enfermos, y yo siempre les digo que hay que prevenir. Y la mejor manera de prevenir cualquier enfermedad, o bueno, el 98% de las enfermedades, es comiendo sano. Es comer frutas, comer verduras, no comer los alimentos que nos enferman, no grasas, no carnes, no leche de vaca. Y así nos vamos a ahorrar muchísimos problemas, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero en doctores, y van a ser más felices. Porque tú lo sabes, por estadística, el mayor número de divorcios es por el dinero, porque no alcanza. Yo me acuerdo, de chico, una de las veces que más fuerte me regañaron fue porque rompí algo. Si hubiera habido dinero en abundancia, ay, mira, tiraste ese espejo, se repone y no pasa nada. Pero como no había dinero, tiras un espejo, tiras algo valioso, y claro que a la familia, a los papás le duele. Entonces, si va a ahorrar dinero, en la vida se gasta mucho dinero en medicamentos, en medicinas, en doctores, en comida, así que si cuida su alimentación, por lo menos lo de los doctores, el medicamento, ahí se va a ahorrar muchísimo dinero. O sea, hasta por conveniencia, le conviene a uno comer sano. Así que comer frutas, comer verduras, seguir las recomendaciones que aquí damos para aumentar las defensas, coma mucho betabel, coma mucha espinaca, bañese con agua fría, haga ejercicio, y ya su sistema inmunológico va a estar al 100 y va a combatir muy bien las pequeñas enfermedades que a uno le lleguen. Pero si a uno está con las defensas bajas y viene cualquier virus, cualquier bacteria, se va a quedar pobre, se va a quedar pobre. Sí. No tiene ni idea cuánta gente hemos visto nosotros de forma directa, gente que se enfermó y tuvo que hospitalizarse una semana en terapia intensiva, lo que sea, y hasta la casa vendieron, se quedaron en la ruina. Sí, 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 hasta la casa. Y se murió el paciente. Digo, de mala suerte, para no excluir para el doctor, pero hasta mala suerte. Sí, sí, sí. Y dice, híjole, pues a 100 mil pesos, 200 mil pesos se le pueden ir a uno en una enfermedad fuerte. Sí, porque un día en un hospital cuesta un dineral, ¿eh? Y pues así es, ¿verdad? Si quiere cuidar su bolsillo, debe de cuidar su alimentación. Si quieren ver nuestros videos, suscríbanse al canal y vayan a consulta, el domicilio está aquí apuntado, el teléfono, damos consulta por vía telefónica también a todo el mundo, ¿eh? Hasta la próxima, Dios mediante, sean felices. ¡Tschüss! 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 ¡Tschüss!